Saludos, buenas noches, aquí estamos una semana más en esta tele chiquitita del sur que nunca jamás pierde el norte, en Canal 10 Televisión, canales 38 y 30, para el norte y el sur de la isla de Tenerife, que siempre se nos olvida decirlo, y además en esos canales pueden ustedes escuchar la señal en directo de nuestra radio hermana, de Sanadur Radio. Bueno, aquí estamos, en este jueves, si nos ven en estreno, jueves 3 de junio de 2021. Madre mía, ya estamos a mitad de este 2021 que se nos ha ido, pero volando. Y qué intenso ha sido todo este último tiempo, ¿no? Para todos. Hemos vivido muchísimas cosas, ¿no? Que debemos, deberemos de tener tiempo para poder asentar y digerir, ¿no? En fin, hoy tenemos tres invitados estupendos aquí, como siempre, se encuentran con nosotros. Vamos con ellos ya. Por una parte, hoy en mi lado izquierdo, en el derecho de sus pantallas, te voy a hacer la misma broma que le hago a tu compañera, Juan Carlos Martínez, el ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este del lado izquierdo, como dice, que no sirva de precedente, me siento más cómodo en otras posiciones, pero es lo que toca, ¿de acuerdo? Y al final, en la tele creo que salgo al lado derecho. Exacto, sales al revés, por eso que la vida nada es lo que parece. Es lo que hay, es lo que toca. Un placer estar de nuevo aquí, muchísimas gracias por la invitación. Nada, es un honor que estés con nosotras. Entendemos que vas a estar acompañándonos durante el mes de junio, ¿no? Sí, siempre que puedas. Siempre que puedas, claro, por supuesto. Genial. Bueno, está con nosotros también. Ahora, a mi lado derecho, pero que es el izquierdo de sus pantallas, tenemos a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Cori Llanes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Saludar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿no? Pues sí, que son más de las que uno se pueda creer. Eso es importante, ¿verdad? Eso es que la forma, yo entiendo que es que es la forma en la que aquí se hablan las cosas, es una forma correcta y hace que ustedes lo entiendan y además nos lo hacen sentir cada vez que nos ven por ahí. Cori, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y está en este, no es la primera vez que está en este programa, sí como con Tertulio, porque ha venido como entrevistado en otras temporadas a la Tertulio de Canal 10, al consejero delegado de Participación Ciudadana por el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, Nauset Gugliota. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias, es un honor estar aquí contigo. Es para nosotros también un honor que estés aquí. ¿Qué te parece? Ya tenemos plato, ya no te tenemos en un exterior. Bueno, en el exterior. El exterior tiene su parte buena. Tiene su cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y en estos tiempos, bueno, ya les iremos contando nosotros cosas que van a suceder aquí en Senado en nuestros exteriores. Bueno, muchas gracias, Nauset, por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos tres bloques de Tertulia, no hay resumen informativo ni entrevista, así que tenemos todo el tiempo para ustedes, ¿vale? Para que se lo coman. En fin, con pocos asuntos, porque yo siempre preparo muchos y se nos quedan en el tintero. Así que básicamente hoy vamos a hablar de cuatro cosas. Uno, pues lo que es noticia esta semana en todo el país. Las nuevas tarifas eléctricas, los nuevos horarios, todas esas cosas. Vamos a analizarlo aquí con todas sus vertientes, porque esto nos afecta a todos. Esto sí que es democrático, ¿no? Y pilla todas las capas de la sociedad. Debemos de hacer análisis también de la situación de la pandemia en el archipiélago, en la isla de Tenerife. Hemos conocido sobre la apertura de restaurantes y cafeterías hasta la una de la madrugada. También de las discotecas, de la no prohibición, de los eventos como conciertos, etcétera. Siempre con normas según el nivel. Siempre con mascarilla. Eso está claro. Vino para quedarse. Debemos de hablar de los niveles de vacunación en el archipiélago, porque ya hay generaciones como la de los nacidos entre el 70 y el 79, que han obtenido cita para vacunarse a partir de este mes de junio. También generaciones siguientes. Pasaporte COVID. Claro, aquí se abre todo el mundo también, ¿no? De toda índole, ¿no? Yo creo que aquí puede haber hasta debate ético sobre esto. Se lo plantearemos a nuestros invitados. Tenemos que hablar de la crisis España-Marruecos. El archipiélago está en medio. Nosotros nos preguntamos qué es lo que va a pasar con nosotros. También conocimos esta semana que el líder del polisario abandonaba nuestro país. Yo creo que es necesario también poner todas las cartas sobre la mesa y contarles a todos ustedes qué relación tiene todo esto con un hecho violento con pescadores canarios. Y lamentablemente tenemos que abordar en este programa un asunto que a nosotros no nos gusta un pelo. Es el de los abusos y las desapariciones a menores. En estos últimos días hemos conocido que se ha condenado a 10 años de prisión a un entrenador de básquet en la isla de Tenerife por haber abusado de una menor. Al tiempo esta semana también conocíamos en la isla de Gran Canaria que se detenía a un docente por presuntos abusos a otra menor. Y evidentemente tenemos que hablar de Ana y Olivia. Un mes y pico después seguimos sin noticias de su paradero. Se han movilizado un montón de medios. Aquí tenemos un barco, digamos así, escaneando, permítanme la expresión, todo el fondo marino de la isla de Tenerife en busca de alguna pista. Básicamente esos son los cuatro temas que vamos a abordar en la tertulia hoy. Además de nuestras cestas de frutas tropicales que son los viajes y las caricias que nuestros invitados dan en Canal 10 cada semana. Así que vamos con el uno. Nueva facturación de la electricidad. Que tenemos horarios que nos cambian los hábitos. Vamos con Naucet. Naucet, esto te afecta a ti también, ¿no? Claro, esto nos afecta a todos. A todos, nos afecta a todos. Desde luego el cambio de la tarifa es un reto. Siempre que se habla de la electricidad y de la factura de la luz se nos ponen los pelos como escarpias y no es para menos. O sea, la luz es una importante cantidad, un muy importante porcentaje de los ingresos de la ciudadanía, ¿no? Y claro, siempre que se habla de la factura de la luz, pues surgen todo tipo de memes como hemos visto, ¿no? Como hemos visto memes en las redes sociales componiendo la lavadora como mesilla de noche. Sí, la bici lavadora también hemos visto, que eso a mí me gusta mucho. Bueno, al final ponen sobre la mesa una realidad social y es que la factura de la luz es una preocupación de las familias, no solo canarias sino también españolas. Lo bueno que tiene, todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Todos los cambios además resultan incómodos, pero si algo tiene buena esta nueva factura es que es previsible. Es previsible y nos permite hacer nuestra propia estrategia para poder economizar y ahorrar electricidad, ¿no? Tal vez la cuestión que más polémica ha generado es el tema de la lavadora, ¿no? ¿Cuándo poner la lavadora? Porque claro, la Franja Valle es esta que va desde las 12 hasta las 8 de la mañana, creo recordar, exactamente. Sí, de 11 a... Claro, es un tema de organizarse, ¿no? Y al final la reforma de la factura lo que tiene como objetivo es que el consumo se distribuya, redistribuya y conseguir una mayor eficiencia energética. Esto tiene que ver, no sé, Nauset, con la manera en la que tenemos en este país y en este archipiélago de generar la electricidad. Si sabemos que tenemos una crisis mundial con el petróleo, que hay poquito y que claro, pues ese es el cambio al mundo eléctrico que estamos viendo. Pero claro, ahora estamos en shock porque hemos vivido un aumento del 44% en el último año, ¿no? Esto es tremendo. Se lleva una parte importante de los ingresos de cada núcleo familiar, ¿no? La factura es algo que cuesta entender, ¿no? Uno siempre mira detrás y ve los costes fijos, los costes variables. Vemos que el coste variable realmente dentro de ese coste está el consumo y ahí es donde nosotros podremos notar con la nueva factura la disminución. Pero desde luego hay una serie de costes fijos. Uno de los costes fijos que afronta toda España es pues las primas a determinados tipos de energía y luego también el sistema de compensación que hay para la generación insular. Es decir, en el fondo también dentro de esos costes fijos está aquello que permite a canarios a baleares generar electricidad a un menor coste para un poquito un sistema de justicia. Pero es algo complejo y algo que preocupa a la gente y es normal, es que es un porcentaje importante del sueldo final, ¿no? De la nómina de las personas. Absolutamente y al final es que todo está hecho en casa para que nuestra vida sea más cómoda con la electricidad, ¿no? Véase placas vitrocerámicas, calentadores de agua, el horno, la lavadora, la plancha, la aspiradora, todo. Y quien tenga un coche eléctrico, pues... Precisamente está hecho para... La nueva factura contempla dentro del esquema al coche eléctrico, ¿no? O sea, cómo resulta más barato cargar el coche eléctrico que normalmente se carga por la noche, ¿no? Por eso en la franja va a ir. Exacto. Lo que pasa es que, claro, ahí... Yo creo que ahí tenemos otro debate con lo del coche eléctrico porque no tenemos la infraestructura necesaria de cargadores. No todo el mundo dispone de un garaje en el que instalar su cargador rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en ese tiempo de transición. Igual no podemos hacerlo de golpe, pero bueno, en fin, que yo me voy por petener. Nueva facturación de la electricidad con nuevos horarios, cambios de hábitos. Juan Carlos, ¿tú qué nos cuentas? Que siempre es bueno conocer opiniones favorables a las medidas, como hemos visto en la de Nauce. La verdad es que yo todavía no he visto a nadie que la defendiera, pero he visto cómo lo hacen. Me parece muy bien. Lo real es que hemos terminado un mes de mayo con un 44% de aumento del recibo de la luz, que no es del costo de kilovatios, que se ha prácticamente duplicado durante el último año. Es un récord histórico, jamás se había dado. Y hemos estrenado el mes de junio con unas medidas que plantea el gobierno nacional en el sector de la electricidad, que si bien van encaminadas a querer disminuir la factura de la luz, producen exactamente todo lo contrario. Y es un verdadero disparate que no contenta a nadie, pero es que ni siquiera es un socio de gobierno. Hay dos medidas realmente. Nos ha hecho mención a una de ellas, que es verdad, es la que más pasa desapercibida, porque nos quedamos con el tema de la franja horario y todo lo demás, que es la redistribución que se le ha querido dar, sobre todo para efectos de la tarifa, sobre todo en las hidroeléctricas y nucleares. Prácticamente eso nos va a permitir a lo mejor bajar la parte fija un 2,7%. Va a pasar desapercibido prácticamente la mayoría de la factura de la gente, porque realmente lo que va a marcar es la segunda medida, que es lo de la franja horaria. Dejar en manos del consumidor lo que él considera que además es una gran ventaja, debe ser un gran perjuicio, no es lo que corresponde. Yo no voy a justificar, digamos, al gobierno local. Yo entiendo que es muy difícil para el PSOE cogobernar con un socio como Podemos, donde en el sector eléctrico todos sabemos qué es lo que piensa, cómo se maneja la demagogía. Entonces, claro, tomar decisiones que cabalguen entre lo que marca el sentido común y lo que te exigen los de izquierda que manejan una demagogía ridícula a veces, en muchísimos casos, pues no es fácil. No importan las combinaciones que haga. Y esto que ha presentado el gobierno no es más que el producto de eso mismo, de algo donde quieres tomar algún tipo de medida y quieres contentar a tu socio y no logras ninguna de las dos cosas. Ni logras reducir la factura, ni logras contentar a tu socio. Es un verdadero disparate. Ahora mismo no lo acepta nadie, ni las eléctricas, ni las organizaciones de consumidores, ni los propios partidos políticos. Cuando hablas con ellos de forma directa y personal, no entienden realmente. ¿De acuerdo? La medida, por ejemplo, de la franja horaria, yo llegué a decir que es esta sectaria, ¿no? O sea, vamos a ver, que tengamos una tarifa que duplica prácticamente en el horario diurno a la nocturna, va a significar que solamente la gente que tiene capacidad, los que están vulnerables, porque los vulnerables te van a tener que lavar y planchar en la noche, no es un meme, es una realidad, porque te puede costar tres veces más hacerlo durante el día, y es una cuestión sectaria. Eso totalmente. Además, es inútil. ¿Qué hacemos? Un frigorífico lo desconectamos durante el día, no podemos hacerlo. Comemos caliente solamente de noche, porque en el día lo que podemos hacer es un bocadillo, no vamos a poder usar una placa vitrocerámica. No tienen ningún tipo de sentido las medidas que se han planteado. Pero ninguno, ninguno. El gobierno ha querido bajar la factura de luz y conseguir todo lo contrario. Bajar la factura significa tocar temas realmente claves. El Partido Popular ha puesto su propuesta prácticamente, y va a lo de siempre, a tocar la nivel de los impuestos. Si tú quieres modificar la factura, cambia cómo se calcula el precio a nivel de mayorista. Pero no hagas el paripé de que estás utilizando una reconversión en las hidroeléctricas y en las nucleares, que no te va a afectar la factura. Cambia lo otro. Sé valiente si quieres hacerlo. Pero no vendas una cosa que realmente va a provocar lo siguiente. Lo que planteamos prácticamente desde el Partido Popular, para hacerlo de inmediato una bajada y que sea significativa, que supere el 7%, es prácticamente una eliminación por completo de un impuesto que creó el propio Partido Popular en la época de Rajoy, que es el impuesto a la generación. Es algo que ya utilizó inclusive Pedro Sánchez y lo utilizó cuando hubo una escalada importante de precios y la eliminó, la congeló durante un tiempo para poder evitar aquel descalabro que estaba habiendo en los precios en el año 2018-2019. Después la volvió otra vez a recuperar. El Partido Popular le ha dicho, elimínalo ahora para bajar ya de entrada por lo menos un 7%, sin hacer todo este tipo de cosas de la discriminación. O sea, no podemos dejar en manos del consumidor prácticamente porque eso prácticamente va a establecer una diferencia hasta social. ¿De acuerdo? Ya él hacía mención a los memes. Los memes reflejan muchísima realidad, pero muchísima realidad. Y hay gente que está pensando, no, no, en mi casa la aladora se pone a las 4 de la tarde porque yo soy una persona de recursos económicos. Tiene razón. O sea, parece un chiste, pero realmente forma parte de la realidad. ¿De acuerdo? Yo creo que en este caso en particular el gobierno no ha hecho bien las tareas, no lo ha hecho bien las cosas. Como siempre ha improvisado, ¿de acuerdo? Y tomar decisiones en un sector como el eléctrico, donde lo técnico, lo económico, lo fiscal son fundamentales, creo que se lo ha pasado realmente por la dorera. Y ha pasado lo que ha pasado y hoy tenemos lo que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a solicitar opinión sobre este asunto. A la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Cori. Bueno, pues... ¿Qué nos cuentan ustedes? Yo creo que esto, la verdad, que es un tema polémico y evidentemente viene acompañado de la palabra incertidumbre. Vale. Yo creo que, bueno, al final son medidas que no le gusta a nadie, pero, bueno, por un lado, yo creo... Y voy a centrarme en Canarias, yo sé que esto es un tema a nivel... Sí. ...de todo el territorio español. Exacto, estatal, digamos. Pero centrándome en Canarias, que nosotros presumimos, no solo porque lo presumamos, sino porque tendemos a que nuestro territorio sea un territorio sostenible, ¿no? Un territorio en el que se usen las energías renovables. Yo creo que, al final, pues el hecho de hacer acciones que bajen las tarifas de la luz es positivo en ese sentido. Y yo no que lo esté defendiendo, ¿no? Ni mucho menos. Pero yo creo que es positivo. Ahora la cuestión es valorar cómo se ha hecho, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está la clave. Tal y como se han tomado las medidas, primero, no han ido acompañadas de información. La gente ha tenido esa incertidumbre y de ahí es donde es el ingenio de la gente con el tema de los memes y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que no sabemos cuánto nos va a costar en una hora o en la otra. O sea, hay gente que estaba diciendo, mira, hay un refrán que siempre dice, con la iglesia hemos topado, pues con la eléctrica hemos topado, ¿no? Es decir, por si acaso, yo voy a usar la... Con un elco topado. La franja por la noche, por si acaso, porque no sabemos, yo creo que cuando pase este mes la gente entonces ya podrá tener esa información. Entonces, lo primero, un cambio de medidas es bueno, pero debe de ir acompañado de una información más general a la gente. Lo que he podido pellizcar un poco, investigar, es que te sale, esto lo digo en tono orientativo, por lo que me han dicho, cinco euros más si utilizas de una hora punta a la hora valle por el consumo y tres euros más de la hora del medio, por así decirlo, a la hora pico. Entonces, claro, ¿eso cómo se traduce? Pues eso al final tendrá que valorarlo cuando nos venga la factura, ¿no? Eso va a ser una cuestión importante. Como mismo he dicho, de la medida de la información, creo que también se tienen que establecer medidas para las familias más vulnerables. Y aquí quiero ponerlo sobre la... Medidas que se supone que ya existen, ¿no? De otras maneras. Eléctricos. Claro, pero tenemos que, o sea, reforzar, porque no se producen las mismas condiciones, ¿vale? Pues para todas las personas, yo creo que es un gesto también de reforzar ante los cambios, ¿no? Yo sé que existen, pero es un poco si este consumo, las horas puntas, porque además es donde, pues, un ventilador, aire acondicionado, el tema, creo que decía antes, de las neveras, bueno, porque al final hay gente que a lo mejor le viene hasta mucho mejor porque hace las cosas los fines de semana, hay gente que, pues mira, hasta he escuchado hablar de que muchas comunidades de vecinos van a tener que cambiar hasta sus normas. Estatutos, exacto. Porque hay gente que la va a utilizar la lavadora después, ¿no? Ojo, que igual hasta los ayuntamientos con lo de la normativa de ruidos, etcétera, que esto pasa desapercibido también, pero ahí está, eso está regulado todo, ¿no? Claro, y luego que un tipo de medida así debe ser paulatural, de tal manera que las personas vayan concienciándose que esto es un tema muy difícil, más en este último año que se ha priorizado la emergencia sanitaria y la emergencia social. Hemos hablado de la emergencia de la climática, sostenibilidad y todo ha pasado, ha estado de manera importante pero ha pasado a un segundo lugar porque han tenido que estar donde hemos tenido que estar. Prioridad. Está claro, ¿no? Pero sí que es cierto que ese paulatino, ¿no? es como decía, compra un coche eléctrico pero no tenemos donde cargarlo, pues lo mismo, si queremos ir hacia esa situación de sostenibilidad tenemos que ir mejorando el uso de placas fotovoltaicas, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Si el autoabastecimiento al final, ¿no? Vale, eso es quizás un paquete de medidas que paulatina, planificada y demás y evidentemente el gobierno que yo no sé si se está incumpliendo el pacto, incluso los temas de tarifas de consumidores, hay muchas cosas que habría que analizar pero sí que es verdad que tiene la posibilidad de haber hecho esto de otra manera con, pues, asuntos fiscales, impuestos y demás que quizás es la medida más práctica, la más directa y la más rápida, ¿no? Pero sí que es cierto es que si queremos los cambios que son buenos deben de ir acompañados con todas estas medidas explicándole bien a la ciudadanía y por supuesto yo creo que en este caso el gobierno de España pues también ha improvisado ante este tema, ¿no? Ahí está el socio de gobierno, callado, Podemos no ha dicho nada sobre esto, o sea que esto entendemos que tiene que haber ahí medio algo de consenso, ¿no? Porque no están contradiciéndose que esto también es importante y es destacable, ¿no? Yo creo que ahí hay noticia, ¿no? Podemos lo ha dicho todo pero antes, después no. Claro, ahora no. No sé, breve, que me dicen que sin tiempo para el bloque de público, pero no, dame frases, dame títulos. Hombre, estoy de acuerdo en una cosa con Cori que me gusta mucho que es que es verdad que todas estas medidas tienen que ir acompañadas de pedagogía, ¿no? Y de un trabajo social importante para que la gente lo entienda, ¿no? Pero también estamos en un escenario de transición, como bien has dicho, muy importante, que nos obliga a tomar decisiones que a veces cuesta explicar. y yo creo que eso es un gran error pero de todos los gobiernos además, ¿no? Pasó igual en la legislatura de Mariano Rajoy cuando tuvieron que reducir el déficit eléctrico de la factura eléctrica que teníamos con las eléctricas porque íbamos a un escenario de incremento continuo que es insostenible. Entonces, hay que darle sostenibilidad al sistema eléctrico y en ese sentido el gobierno está trabajando en una ley de la ley que va a aprobar el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico precisamente, hay que tomar medidas para seguir protegiendo a los consumidores y haciendo sostenible el sistema eléctrico porque obviamente la electricidad tiene un precio y esto hay que explicárselo. No es bueno tampoco decir que la gente va a tener que desconectar la nevera porque no se va a poder permitir pagar la luz y se la van a cortar. La gente que está en una situación de vulnerabilidad tiene acceso al bono social eléctrico. Es más, durante la crisis del COVID el gobierno amplió la protección a los consumidores y eso es innegable. Entonces, estamos ante un gobierno que con sus aciertos o con sus errores está trabajando para proteger a los consumidores y para ser sostenible un sistema eléctrico. Esto es complicado de explicar porque es un tema muy complejo a nivel técnico y a la ciudadanía puede ser que le cueste entenderlo. Pero hay que hacer esa pedagogía y eso yo bloqueo. A los ciudadanos en realidad lo reducimos todos y que al final es lo que es a cuánto vamos a tener que pagar o no y qué va a significar eso no en mi estilo de vida en mis condiciones de vida. Es que cada vez está incrementándose el número de gente que es vulnerable y la pobreza energética está aumentando y con este tipo de medidas se incrementa. Bueno, permítanme que dejamos el debate aquí. Vamos a esperar al mes cuando nos lleve y nosotros planteamos más medidas. Lo dejamos en alto y a la vuelta de la public que es de lo que vive esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte y que siempre paga sus facturas eléctricas que a ver la que nos viene el mes que viene Esto es un derroche, ¿eh? Exacto, aunque estamos con tecnología y todo eso en fin, que nos vamos a public y enseguida volvemos con más aquí con nuestros tres estupendos invitados en esta edición de la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!